Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo un estreno, una edición que salió el día 20 a la venta Aunque en algunas tiendas ya se podía adquirir desde el día 11 Se trata del Steelbook de K.R.E.T. Una película de la que tenéis su crítica aquí Y que también os voy a dejar en la descripción para el que no la haya visto Sin más, comenzamos Primero vamos a contar de qué va la cosa A Donnie Johnson no llegó a conocer a su padre El campeón del mundo de los pesos pesados, Apollo Creed Que falleció antes de que él naciera Sin embargo, nadie puede negar que lleva el boxeo en la sangre Por lo que pone rumbo a Filadelfia El lugar en el que se celebró el legendario combate entre su padre y Rocky Balboa Una vez allí, a Donnie busca a Rocky y le pide que sea su entrenador A pesar de que éste insiste en que ya ha dejado ese mundo para siempre Rocky ve en a Donnie la fuerza y determinación que tenía su encontrado rival Y que terminó por convertirse en su mejor amigo Finalmente, acepta entrenarle a pesar de estar librando su propio combate Contra un rival más letal que cualquiera de los que se enfrentó en el cuadrilátero Bueno, aquí tenemos el steelbook Os voy a mostrar primero el papelito que lo acompaña Cuando son así, no suelo dejarlos en el steelbook Por este pegamento que tiene aquí atrás No me gusta que esté mucho tiempo pegado ahí Así que de normal estos papeles o los guardo O cuando ya están muy deteriorados, los tiro Tenemos la crítica Michael B. Jordan y Sylvester Stallone Te dejan cao con su autoacción Luego tenemos la sinopsis Una imagen de Creed entrenando Tres imágenes más por aquí abajo Y el contenido extra de la edición Que es Conoce el pasado El futuro te pertenece El reparto habla sobre los retos de los episodios de Rocky Evolución de Adonis Descubre como la estrella Michael B. Jordan Se preparó con intensivos entrenamientos y peleas Y escenas eliminadas Que son 19 minutos de escenas Si no recuerdo mal Luego aquí abajo tenemos también Las características técnicas Y esto es lo que compone El papelito que acompaña a la edición Ahora sí Vamos con el steelbook El steelbook se presenta prácticamente todo en mate Menos los personajes Que está en brillo Ahí lo podéis ver También tiene el título en la portada Cosa que a mucha gente le gusta Creed la leyenda de Rocky Personalmente la coletilla de la leyenda de Rocky Y yo la quitaría Porque no es una secuela de Rocky Propiamente dicha Es una película aparte En la que Rocky aparece Pero bueno Aquí tenemos la portada Que es bastante chula En el lomo También aparece el título Cosa que mucha gente también prefiere Y está editada Por Warner Bros Y yo creo que algo de mano Ha metido Fox Porque Warner no suele sacar Steelbooks de salida En contraportada Nos encontramos una imagen De Rocky y Creed Entrenando Al abrir nos encontramos ya Con esta imagen Que seguramente se convertirá En una imagen muy icónica Y que nos recuerda mucho A otras escenas De la saga Rocky Os lo voy a mostrar También completo Por delante Bueno Como veis es bastante chulo Paso a mostraros el disco El disco está Seguir afiado Con fondo negro Y el título en blanco Es el típico disco De Warner Sin más La calidad de imagen Y sonido Es sinceramente Espectacular Ahora os voy a dejar Una imagen del menú Y listo Hasta aquí Llegamos hoy Ahora os dejaré Con una crítica En la descripción Y listo Un steelbook Bastante chulo Para una de las mejores Películas que he visto Este año Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Y suscríbete Adiós